¿Qué tal Fullmoto? Soy Daniel Fernández y muchos de nosotros hemos invertido muy buen dinero, mucha plata para todos en un buen casco y la mayoría de las veces lo golpeamos, nos lo dejan caer o no sabemos cómo llevarlo para recoger a una persona de pronto a nuestro parrillero o alguna cosa. Estos manes de vitro sacaron un soporte, un estuche para el casco, un maletín para el casco en neopreno que protege el casco mientras lo cargamos y a la vez es reflectivo también. Tuve la fortuna de llevarme dos de estos para la isla de mano ahorita que estuve en agosto, me llevé los dos cascos, ninguno sufrió absolutamente nada y fueron muchos aviones, muchos viajes, muchos metros, muchos trenes y los cascos llegaron perfectos gracias a que el maleterial es muy grueso. Entonces tiene la ventaja de que viene con la correa que nos permite colgarnos el maletín en la espalda para llevarlo de manera como más segura y les voy a mostrar cómo es por dentro del maletín y cómo se guarda un casco dentro de este, dentro de este, dentro de este estuche. Si les gusta el casco, es un casco MT Targo. ¿Listo? Como pueden ver, está fabricado en neopreno, es completamente elástico, quiere decir que les caben muchos cascos, no le caben cascos de motocross, no le caben cascos de propósito, le caben algunos cascos abatibles. ¿Listo? Pero el maletín si estira un poquitico, ¿cierto? Entonces tenemos la posibilidad de que nos quepan cascos mucho más grandes que este y viene con el reflectivo también acá. Ahora, esto no es que vaya a pasar como una prenda reflectiva, pero nos ayuda un poquitico en la seguridad pasiva al momento de estar andando. Entonces, si estamos buscando proteger el casco, queremos cuidar esa inversión que hicimos con tanto esfuerzo en ese casco que tanto nos costó, que tanto nos va a salvar la vida, este es la solución. Yo tengo dos de estos, los utilizo, trabajé en el desarrollo del producto junto con la gente de vitrox para que ocupieran la mayoría de cascos de los que vendemos en el almacén. Le metemos primero la boca en esta parte de acá y ya terminamos de vestir el casco. Traemos un poquitico para acá, que el cierre quede casi que paralelo con el borde del casco. ¿Listo? Y aquí no es sino cerrar y quedamos ya con el casco completamente protegido. Lo podemos echar al hombro gracias a la correa que tiene y lo cargamos. Entonces podemos llevar el casco seguro a la universidad, lo podemos llevar seguro al trabajo, no se nos va a rayar, no se nos va a golpear, se va a proteger en caso de que de pronto tengamos que andar por ahí en las calles y de pronto lo golpeemos contra una acera, contra una esquina o con alguna cosa. Entonces, para las personas que verdaderamente están buscando cuidar mucho su casco, este es el maletín. La mayoría de las veces la bolsita con lo que vienen los cascos, incluso los cascos más costosos que vienen en el almacén, muchas veces no vienen con una bolsa que los proteja verdaderamente y es una bolsa que viene con un cordolcito que es muy incómodo de cargar. 29 mil 900 pesos vale el protector, así que sin importar el valor de su casco, esta verdad que es una inversión que vale la pena hacer para proteger la inversión que hicimos para proteger nuestra cabeza. Lo encuentran en Fulmoto Medellín, lo encuentran en Fulmoto Bogotá, lo encuentran en www.fulmoto.com y también a través de nuestro WhatsApp, recuerden que hacemos envíos a cualquier ciudad del país y vale sólo 12 mil pesos el envío, sin importar lo que compres. Así que ya saben que si estás buscando proteger el casquito, el maletín para el casco o el forro para el casco o el estuche para el casco, de Vitrox está disponible en Fulmoto.